viene 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 diablo yo no digo se viene ya como hace dos meses más o menos de verdad que miente perdónenme discúlpenme no sé cómo pedirle perdón pero yo sé que he estado más que más que perdido pero hoy vamos a hacer un videíto yo espero no hacerlo muy extenso pero es que llevamos viendo hace un tiempito unos euros se ven se ven en la madre y de coño si yo voy a romper la dieta y yo voy a comer algo que le tengo ganas hace tiempo que tengo que llevar a mi gente para allá para que lo vea y lo prueben conmigo así que mi gente si ustedes quieren ver dónde vamos a comer no se vayan gente y la pregunta que quiero que me lo dejen mami aquí abajito de la cuantos de ustedes nos extrañaron esa es la pregunta porque quiere y quiere y no extraño los vídeos porque que haría es de las que llega a los sitios y ella dice ay dios mío pero porque éste tiene que estar grabando vídeos porque quiere y llega le da la comida y verá para adentro pero mi gente hay que complacerlo a ustedes ustedes tienen que ver esas tomas esas esos mordiscos que yo le doy que no son falsos son mordiscos mira como son mami genuino o verde gandules verdad ya estoy hablando mucha mierda vamos para allá vamos para allá bien mi gente ya llegamos aquí a mister negro porque ustedes saben que eso de estar comiendo siempre lo mismo conmigo no va y aquí tengo mira mira al máscara cachimbi espérate él me acaba de decir el nombre de ustedes como yo soy morón a mí se me olvida ya se me olvidó kevin verdad pues mira ese muchachito que ustedes ven ahí también papi cuéntame cuéntame un poquito de mister negro bueno pues aquí queríamos traer algo diferente a la cocina puertorriqueña tú sabes cómo están las arcas burias y abacala y todo eso pues quería más que lo mismo sí exacto pues quería mostrarle algo un concepto diferente pues criollizar los héroes algo totalmente diferente esto los pili son todos hechos aquí todos son diferentes sabores tratamos de después tratar comidas típicas criollas adentro y yo vi mi gente deja que ustedes vean todos los que yo voy a pedir porque es que hay unas combinaciones bien bien buenas típicamente no es el error que usted va a los chinos de la esquina y se comen así que nada mi gente yo voy a pedir dos o tres y ustedes ya mismito van a ver que nos va a comer a jaltar qué tenemos por aquí que tengo por ahí dímelo dímelo aquí tenemos todos los héroes vamos allá mi gente vamos a darle ahora esto ok mi gente yo necesito que ustedes vean esto de cerca miren esto de cerca y el postre y el postre el postre porque aquí tienen que tener más todas las salsas porque ellos aquí tienen variedad de salsas para que ustedes puedan ver a mojar intriga a la gente esta es la de las carnitas ustedes han visto cuando yo me he comido de la pizza birria pues mira estos que están ahí son de birria pero mami cuáles tenemos aquí mira tenemos cuál es este el caíno este tiene mofongo de yuca y cerdo desmenuzado el criollo que tiene churrasco y amarillito este es el tripletas que es pollo, cerdo y churrasco el texmex tenemos el texmex que es pollo, habichuela negra, maíz, queso rallado y taco spices y cuál más? el tuyo de mac and cheese, miren eso miren eso mac and cheese and barbecue pulled pork no mi gente si es que nos vamos a dar unas alteras, el postre que es cheesecake con nutella y cheesecake con nutella mi gente, ese es tuyo, yo voy a poner la cámara ahora abajo y ustedes van a ver cómo vamos a probar esto bueno Kiari siempre tiene que ser la primera porque como ella siempre está en maya y necesita comer antes que nada, vamos a ver espérate que está caliente, vamos a ver este es el criollo, el criollo y lo voy a mojar en el sauce ok, vamos a ver, vamos a ver miren eso, miren eso miren a Hayo cómo está eso, cómo está, cuéntame ya tengo envidia, ya tengo envidia qué malo que a ti no te gustan los plátanos ustedes saben que a mí no me gustan los plátanos maduros, por eso fue que ese no lo pedí para mí pero aquí hay mucha variedad que tienen plátanos maduros, así que si a ustedes les gustan pues pueden venir y pueden comer eso, ahora voy yo, ahora voy yo a probar a ver si es verdad yo el primero que le voy a dar, miren, mac and cheese y ustedes saben cómo es un mismo líquido, yo creo que aquí se va a la mitad de este par, no voy a decir dónde, esto está demasiado rico se cae, se cae y perdida, se cae y perdida, se va a caer mi gente esto está, esto está over de gandul de verdad con la misma mata que por poco te da con la misma mata que por poco te da con la misma mata que por poco te das la mata del siglo de tan rico que esta el sabor de verdad ellos tienen salsa no la necesitan mi gente esto está pero vamos a seguir probando y ahorita les vamos a dar el último veredicto mami yo necesito que tú pruebes el taíno con el cilantro ayoli mi gente ustedes tienen que cuando ven a lo devoraste si me lo casi me lo comí todo como como sabe eso no la cogió el sabor no la cogió el sabor no 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 a ver bueno mi gente ustedes cuando vengan tienen que probar ese ayoli de cilantro está un chacho y hasta ahora ya yo me mandé eso se escucha feo pero el de mac and cheese un tex mex y el taíno verdad y ajá cuál prueba en el consomé pero tú estás ahí oye hablando del consomé debemos como que la gente nos vea comiéndonos ese de de birria tienes que probarlo miente mira ahora vamos con el de birria y obviamente ellos te venden aquí irá el consomé para que tú puedas dipearlo porque las cosas o se hacen bien o no se hacen y fino con el meñique arriba obvio clave ante todo miente tienen que venir a probar esto pero mira cuenta y que yo voy a yo te necesito acabarme todo esto por favor esto está riquísimo bueno ya que yo no como dulce que harí en la que se va a sacrificar en eso hecha lo para que quiere para que la gente lo vea de cerca y como a la mea no le gusta casi vamos a ver qué tal bueno mi gente de verdad que se los recomiendo pero 150 por ciento está riquísimo a mí el más que me mató fue el de mac and cheese ese estaba mi gente mira mira esa sigue comiendo gente yo les voy a dejar en la descripción del vídeo todas sus redes sociales los números para que vengan y los prueben no me hagan caso a mí vengan y pruébelo y ustedes me van a echar un cuento así que mi gente gracias y vamos a darle yo nunca grabé